Oh, forgot to tell you, I'm a fire hydrant. Yeah, I'm a shoe. I always wanted to be one and poof, now I am. I don't think she's a lesbian, I think she just ran out of men. Hola fanáticos de Mismo y Español, yo soy Jackie y hoy haremos un top 10 momentos más imperdonables en Sex and the City. ¿Dónde está Samantha? Oh, um, ella no es más con nosotros. No, 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 ella no murió. Oh, no, 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 me lo siento, no. No, I just meant she's not with us, she's in London. En esta lista conoceremos las cosas más escandalosas que ocurrieron en la serie original de HBO, en las películas y en la secuela And Just Like That. Si no han tenido tiempo de ponerse al día, aquí está la alerta spoiler. Número 10. Sacar del closet a un compañero de trabajo. Revelar las preferencias sexuales es algo muy personal a lo que todos llegan a su propio ritmo. Que alguien estropee ese derecho es inaceptable. Me gusta que no nos hiciera un problema de esto en el trabajo. No estoy en el closet. Solo no quería que los compañeros ancianos me tratara de tratarme de diferente. Oh, totalmente entiendo. Cuando sale con las chicas, Miranda se encuentra con alguien del buffet en una discoteca gay. Al día siguiente, sin darse cuenta, lo delata con otra compañera. Disculpe, le dije que era un secreto. No puede mantener un secreto. Probablemente le ha dicho a todos en el oficio por ahora. ¿Cómo te gustaría si le ha dicho a todos en el oficio que seas gay? Aunque fuera un accidente, lo estaba amenazando con sacarlo del closet. Great. Quizá después le puede llamar a mis grandparents. Antes incluso le había pedido que respetara su intimidad en el trabajo. Por desgracia, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio de la serie, esto podría haber tenido repercusiones negativas para él. Además, no era asunto de Miranda y debió haberle prestado más atención a su entorno. Para colmo, ni siquiera se disculpa por haber violado su confianza. Número 9. Juzgar la relación de Samantha. Con la aparición de varios personajes LGBTQIA+, se podría pensar que la exploración de la propia sexualidad se abordaría mejor en la serie. ¿Estás en una relación? Sí. Sin embargo, cuando Samantha se involucra sentimentalmente con una mujer, sus amigas no la apoyan, sobre todo al principio. El carácter de Samantha se basa en gran medida en su franqueza y en que se siente cómoda con su sexualidad. Así que no es ninguna sorpresa que se embarque en una relación homosexual. Al menos no para el espectador de hoy en día. Su bien intencionado anuncio se topa con los fríos perjuicios de las demás. Especialmente para alguien como Carrie, que ha hecho carrera compartiendo encuentros sexuales, esto parece especialmente regresivo. El programa se consideró progresista en su tiempo, pero este momento definitivamente no lo fue. Número 8. Estereotipar la sexualidad. Aunque Stanford era muy querido, a veces parecía una caricatura de hombre gay. Esto solo subió de tono en su boda con Anthony, que se celebró con una salpicadura de cisnes y Lisa Minelli oficiándola. Fue bonita, pero la franquicia se toma muchas cosas a risa, reforzando los estereotipos en lugar de desmantelarlos. A lo largo de los años, incluso personajes masculinos heterosexuales con comportamientos problemáticamente percibidos como femeninos se presentan al espectador como potencialmente gays. Hay una falta de matices que impide que los personajes queer sigan encasillándose. Aplaudimos el hecho de que la boda se celebrara antes de que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados Unidos. Solo nos gustaría que no encasillaran la homosexualidad. Número 7. Transfobia. En Nueva York, se pueden esperar algunas interrupciones molestas en la calle. Unas trabajadoras sexuales negras trans se reúnen frente al edificio de Samantha y no la dejan dormir. Cada mañana a las 4 a.m. se empiezan. Es como si se ponen en un show. Podemos simpatizar con el deseo de paz y tranquilidad, pero las acciones de Samantha son condenables. Pronto se pone su mejor sombrero de mujer de relaciones públicas para razonar educadamente con las chicas cara a cara, no sin antes menospreciar y atacar sus identidades con sus amigas. No solo utilizan insultos obscenos y descripciones problemáticas, sino que Samantha también lleva las cosas a un nivel físico en un momento dado. Por supuesto, las cosas mejoran entre ellas al final. Pero nunca está bien faltarle al respeto a la identidad de alguien y a la historia deja un mal sabor de boca. Número 6. Fat Shaming. A lo largo de la serie, Samantha aparece como una mujer segura de sí misma y con mucha autoestima. Por eso resulta especialmente molesto ver cómo la juzgan sus amigas. Tras volver de Los Ángeles, se dan cuenta de que subió un poco de peso. Es totalmente normal que el peso de cualquiera fluctúe. Sin embargo, sus amigas reaccionan como si acabaran de presenciar un accidente automovilístico. Luego se sientan con Samantha y hablan de su cuerpo. Vaya. Es bastante repugnante que no solo la critiquen, sino que esto se represente como un momento ejemplar de amistad. Las verdaderas amigas no deberían preocuparse por la apariencia de otra persona. Para empeorar las cosas, la película equipara el aumento de peso con la infelicidad a través de este argumento. De manera que apesta a gordofobia. Número 5 Representación irrespetuosa de la discapacidad Avanzamos unos años y volvemos a encontrarnos con nuestras amigas de Nueva York en una nueva etapa de sus vidas en Ant Adjust Like That. Envejecer es una parte natural de la vida que conlleva todo tipo de cambios en nuestras mentes y cuerpos. En el caso de Steve, experimenta una pérdida de audición. Aunque este arco se inspiró en que el actor David Eichenberg en la vida real comenzó a utilizar aparatos auditivos, a muchos les preocupó su nueva interpretación. Steve no solo tiene problemas de audición, sino que se convirtió en el blanco de las bromas y en un personaje desechable. La serie podría haber aprovechado la oportunidad para normalizar la enfermedad y mostrar que las personas con discapacidad llevan vidas satisfactorias. Lamentablemente eso no es lo que vimos, la pérdida de audición no es algo vergonzoso y no hay que burlarse de ella ni estigmatizarla. La relación de Carrie y Vic fue increíblemente tumultuosa. Tras muchas idas y venidas, parece que por fin resuelven las cosas al final de la serie original. En la primera película van a casarse en una boda fabulosa. Sin embargo, es bastante obvio que estas nupcias están condenadas al fracaso, ya que no se ponen de acuerdo en casi nada para la ocasión. Fiel a su estilo, Vic entra en pánico ese día y abandona a Carrie. Intenta dar marcha atrás, pero ya es demasiado tarde. Es cierto que nos habíamos acostumbrado a la decepción en esta relación y al final se reconcilian, pero no deja de ser exasperante. Entendemos cuando Carrie se siente humillada y con el corazón roto. No sé qué quieres decir. ¡Estoy humillada! Carrie, me siento desculpa. ¡Estoy humillada! Me siento desculpa. Me siento desculpa. ¡Vamos! ¡Vamos! Número 3. ¿Cómo Carrie trata a Aiden? La mayoría estamos de acuerdo en que Aiden Shaw era demasiado bueno para Carrie. Tienes que me perdonar. Tienes que me perdonar. Tienes que me perdonar. Por supuesto, parte de su fracaso como pareja en la serie original se debió a un mal momento, pero ella también era increíblemente desconsiderada y a veces francamente mala. Por ejemplo, es una regla bastante sólida no invitar a tu ex a casa de tu pareja actual, ¿verdad? Sin embargo, Carrie hizo exactamente eso una vez mientras salía con Aiden. Aún peor fue después de haberlo engañado con Big. Desgraciadamente fue solo uno de los muchos casos en los que mostró poco respeto por su relación. ¿Recuerdan el desastre que fue su compromiso? Usaba el anillo de compromiso en el cuello. Si no quieres me casar ahora mismo, nunca quieres me casar. Eso no es verdad. Creo que es. Justicia para Aiden. Número 2. Matar a Big. Sabemos que Carrie y Big eran una pareja muy complicada, pero parecían hechos el uno para el otro. Cuando empieza la secuela, vemos que realmente han alcanzado su mejor momento juntos. Llevan años casados y parece que este es su final feliz. Sin embargo, en un giro brusco e insensible en el inicio de la serie, Big muere. Su ataque al corazón se yuxtapone inicialmente con Carrie viviendo el momento, aparentemente esperanzada antes de llegar a casa y encontrarlo moribundo. Muchos quedaron conmocionados y dolidos por la repentina pérdida, pero al parecer esto era parte integrante del plan creativo. Que Big muriera para darle una nueva vida a la historia de Carrie. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Minimizar el maltrato. Se minimiza el maltrato en el matrimonio de Susan Sharon. No es no. Cuando Big no quiere intimar, Carrie se enfada y espera una disculpa. Atuendo desatinado culturalmente. Se supone que Carrie está usando un sari, pero en realidad es un lejenga. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ya sea de algunos o de todos, si están en su smartphone vayan a configuraciones y activen las notificaciones. No es Sex and the City sin Samantha Jones. Se ha hablado mucho de que Kim Cattrall en principio no participaría en la secuela. Pero drama aparte, la ausencia de Samantha es muy evidente. La dinámica se ve alterada porque el núcleo del grupo se redujo a tres y otros personajes luchan por llenar el vacío. Aunque la situación imita las amistades adultas reales, también es una decepción. Aún peor, tenemos indicios de Samantha a través de textos y breves menciones. Por ejemplo, en lugar de acompañar físicamente a Carrie en el funeral de Big, le envía flores. Que exista fuera de las cámaras es en cierto modo peor que su desaparición definitiva. Claro que vuelve en la segunda temporada, pero el daño ya está hecho. Hey, les recomendamos estos otros increíbles videos de mis mollo español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita.